¿Qué tal? Mi nombre es Abraham, vengo de Nesa. Buenas tardes y calurosos días. La experiencia en Mixclown ha sido fantástica. La experiencia humana también ha sido fantástica. He aprendido bastante, sobre todo en la práctica. He quedado anonadado y extasiado de lo que voy a hacer después del curso. Se los recomiendo muchísimo. Gracias. Hola, yo soy Donovan, soy de aquí de la Ciudad de México, Donovan Martín. Bueno, el curso de refuerzo sonoro de Mixclown con el Inge Luis René Cárdenas, el boro, es altamente recomendable. Aprende uno con la práctica, en situaciones reales. Y pues vénganse acá, acá la verdad despejan dudas. Hay equipo del que se les puede imaginar para que ustedes puedan entenderlo, no nada más verlo, sino también picarle y todo. Y pues vénganse, es otro nivel. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Desde Islahuaca los saluda Ismael, producción Fairona. Venimos al curso del profesor Luis René Cárdenas. Un curso maravilloso, donde te quedas anonadado, donde aprendes cada día cosas diferentes. Yo los invito a que vengan, no para ser mejores, sino para que abran su mundo de conocimientos y tengan un mayor rendimiento en sus equipos. 100% recomendable en Mixclown. Gracias. Adiós.